Dile saludosita de la buena Se fue a chupar en la poca Se fue a chupar ¿Se fue a chupar? ¿Se fue a chupar o qué? No se fue a chupar Estaba buscando el video donde me aventé los dos quadwipes y no lo encontré ¿El de qué? Donde me chingué los dos quadwipes ¿Te acuerdas que los no viste? Si No me acuerdo cuál es El de las achitas que te aventaste también es el de las achitas ¿Ese ya lo miraste? No, no me acuerdo cuál es No me acuerdo cuál es Vamos al rancho Vamos Pues fue el del quadwipes, ¿no? ¿El de las achitas? Ajá Oh, pues ahí estaba la Jacqueline, ¿no? Jugando con nosotros No me acuerdo quién estaba, wey Por eso no lo encontré bien Sí Jacqueline Y estaba el flaco Tú y yo ¿Y tú y yo? Ok Sí, sí estaban Que no me creía, no me creía, wey Les voy a enseñar el pinche video, las que no lo encontré, wey ¿A qué le ibas a enseñar a tus camaradas o qué? A mi carnal, wey Cayó gente enfrente de mí, ¿o qué? Vado No, esa estuvo chida, men, esa De aquel lado al frente Sale, Simón Vamos Ahí está un hacha Simón, yo la agarro Ahí va la 762 enfrente de ti Hay gente abajo, creo Ponle algo Ahí están, ahí están Están los dos, eh Están juntos los dos Baje a uno Baje al de arriba No veo al otro No lo veo, no lo veo Está a tu derecha El que bajé El otro estaba por abajo, eh Ten cuidado Estaba todo de negro Lo más es que se salió Lo más es que se salió Sí Sí Bueno Por eso me encanta mi hechita, wey Sí Lo hice cagada, wey Mira con cuánto me dejó, wey Ah, pero ahorita me traía una pistola pesada No te iba a hacer nada No te iba a hacer nada Ten cuidado que del otro lado también hay gente Oh, atrás había un chaleco, uno Ahí está, wey No te me olvido marcarlo Y vámonos porque no más llevo dos benditas Tres, cuatro benditas Uh, nos puse el asesor Hijo de esa puta madre Vámonos Y no, no agarre el chaleco Tiene toda la ventaja ellos Sí, vámonos a la chingada Oh, están del otro lado, mira Sí, pero... Vámonos Uh, trae la cosca Vámonos Tranquilo Uh, estamos peleando con otros diferentes aquí Vámonos Vienen unos atrás de nosotros Sí Sí, ya los mire Y los otros de... Me voy para enfrente Ten cuidado, no tome nada No ¿Estás peleando? No Ya estamos agarrando allá Sí Sí Tranquilo, sí Tranquilo, tranquilo, tranquilo No hay nada de pinche chaleco Ay, no te pongas No hay nada al管 Ah, ah, ah sí Vámonos No lo inventes Te lo puso bonito Aquí está looteado Si encuentras alguien corriendo Mejor que me va a bajar y los voy a matar A ver A lo mejor vamos a buscar chaleco Acá hay varias Carro atrás Carro atrás Aunque no putitos Ya no traigo ni liga Dieron las minas y se fueron a la verga Pájate Ten Ten minas Digo ten este Tipo co del cao que no trae vida Chaleco 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 Hay un trauma Te lo dejo Un helicóptero Si ya lo mirean Vamos a darles en su madre y ya se bajaron ¿A dónde? Allá arriba Allá en el público Ya se volvieron a subir Uy está looteado ¿Se aventaron? Se aventaron Se aventaron Se aventaron arriba Y a la izquierda En este de acá Hay que llegarles por arriba Bueno hay de otro Esto es madón Tal Mira me tiraron Están en el pueblito Acá está ahí Ahí En frente de ti Circle collapse imminent Get to safety Oh están hasta arriba Están hasta arriba Están hasta arriba Están hasta arriba Oh sí Están campeando Están campeando Los güeyes Es un solo güey Está detrás de la piedra Sigue dándole Ah Puso barricada Ten cuidado Está bien Entonces sigue dándole Ahí voy contigo Voy contigo Voy contigo Está detrás de la piedra grande Yo lo voy a extraer Granada Está detrás Está detrás Pobrecito Y no traía chaleco Para cavarla Pobrecito Para que se dieron Madrazo Seguir buscando Escucha una moto No lo he escuchado No lo he escuchado ¿Viste cuántos faltan? Ir a otro trauma Huevo Póntelo No pues ya traigo uno Pero pues me van a bajar Bien rápido Sin chaleco ¿Y a veces cuántos faltan? Sí 28 28 Tienen que salir de aquí Sí, amor Las quiero checar acá atrás Que luego se avientan hasta acá atrás ¿Crees que haya gente? Y la quedan 16 Voy a ir a meter las narices A ver si hay un chaleco de uno ¿Vale? Va Ya está luteado Ya está luteado Ya está luteado De dentro de volada Ya está luteado Yo voy con ti Yo voy con ti Yo voy con ti Mira aquí está un chaleco Uno irá Mira lo que he escuchado Es lo único Ok, vámonos Lo único que ocupaba Antes Que anda un pichetitití también Sí Que anda mate mate El güey Cajita en frente Vamos por ellas A lo mejor tienes el 50 Vamos a irnos aquí por toda la línea A ver si alcanzamos El círculo se colapsa imminent Venga a la seguridad A lo mejor traer el 50 ¿Cuál traes tú? ¿La SWAT y cuál más? No, traigo la AK y la 45 La Daemon No encontré Otras La Daemon se me Se me se me Está chida Está chida Apenas mate un dúo con esas Okanx Sí, pero Pues ves que las tienes que puchar varias veces Sí, si no Si no lo sabes Sí Vas güey, de volar 50 de oro Llévatelo No, llévatelo, llévatelo, llévatelo No, yo llevo la auger güey No, llévatelo, llévatelo Porque yo sí voy a cambiar de planes Dale, dale Llévatelo Ahí, deje la auger Trae la... Trae la... Agarra el sensor Ya está Ahí vienen aquí abajo de nosotros Vienen con The Silence ¿Se murió luego, luego? Sí A ver, a lo mejor un chaleco 2 Uh, pusieron un sensor ¿Lo pusieron un sensor? Sí Lo aventaron ¿Qué tiro, qué tiro, qué tiro? Ten cuidado Pusieron un sensor Lo aventaron Y ya lo vi Acá están conmigo Acá están conmigo Es uno nada más Es uno nada más Sip rep Circle collapse imminent Get to safety Net call Supply drop income Como me la puso, Jaber Con el 50 Déjalo Ya lo visto La tiro a lo puro tonto Y me pegó ¿Cómo la ves? Se lo estoy expectando Llevan 6 muertos Sí pues Veamos para atrás Más Sí pues Tienes Gracias por ver el video. 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 Es viernes y el cuérculo sabe. No, pero es que ya no aguanto. Al otro día siempre es... Cansado. O mi niña juega. La gente, van dos equipos. ¿Dónde caíste? Atrás. Y cayó un chingo de gente hasta atrás contigo. Sí. Y sin arma, güey. Yo tampoco tengo. Ten cuidado. Uy, no llegó arma, Mayra. Tira. Tira. Ay, le faltó a dos lados, güey. Ay, ay, ay. Le gerré todos los balazos. Casi. ¡Casi. Y. Casi. Casi. Y. No, no, no. Ponle música acá a vos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. La de la poca. No, no. 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 a ver que tiro y vas bien y te digo que yo hago un chingo ahí juega le voy a matar un poquito dale y 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 también poquitas no mal luego y y lleno y y i ¿Quién será? Va a ser la poca, va a ser. Ahora sí tienes tres, eh. Bien quieta. Sí, sí. Saluden, tan siquiera. Fotos. Fotos. Gays. Gays. Mira esa moto. ¿Está prendida o qué? Sí, está prendida, güey, sí. ¿Error del juego o qué? No sé, güey. No sé. 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 Fueron bien. Sí, creo que estoy creando. Ya los mire Andan en moto Esperenme Creo Uh, se cargaron con una troca No traes minas No, no traigo No, no traigo 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 Está la música en Silent ¿Crees que todavía hay gente? Si ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no se ve nadie. Juega la pinche línea y la toma. Hay mucha gente que juega la línea. Cuando yo quedo como último es lo que hago. No quedo solo. No, pues no hay nadie. No hay nadie, no hay nadie. No hay nadie. ¡Suscríbete! Be advised, further collapse expected. Relocate to safe zone. ¡Suscríbete! 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 blanca era los que pasaron al lado de mí. Van a estar ahí campeando. Oh ya se cruzaron del otro lado. Crees? Zombies? Zombies. Sip Rep, Circle Collapse imminent. Get to safety. Hoy los. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mission clock is running! ¡Go, go, go! We're above the drop zone, opening bay doors. Good luck. Gracias por ver el video. 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 Ah, órale, rápido, nada de que aprendan amigos, aprendan. Ya, ahí lo dejan ir. Ah, una tres loca esa mujer. Sí. Ok, pelón. Vamos a ganar una por el pelón. Ya está me anda cargando el güey, que no conteste las llamadas. Rompieron vidrio acá para donde estoy yo. Sip, rep, circle colapsa imminent. Get to safety. ¿A dónde estás arriba o abajo? Abajo. Voy a ir para atrás contigo. Si no voy para allá, me pongo de silence. No, no, no. Vámonos, ya para. Vamos a salirnos, ya que irnos. Por la enfrente si quieres. Por la enfrente si quieres. Lo que no... Lo encontré en la caja, pero no encontré el 50. Está bien, ahorita lo encuentro. Está bien, ahorita lo encuentro. Chaleco, tres, mira. Ahí te dejo el tres. Yo agarro el dos. Ah, que no te gusta, eh. Nada. Ya estuvieron aquí, eh. Quién sabe dónde están. Vámonos. Lo más es que nos van a estar esperando enfrente. Traigo bien chismoso, pero ya se va a acabar. Vámonos. Enfrente, yup, ya lo miré, me voy a poner desailas, ok, y va otro entrando, por la, va en medio de los eléctricos, el otro está dentro de la casa, ok. Ya me vieron, a ti no te han visto, bajé a uno, no inventes, como me miró, quién sabe, dónde está, está adentro, está adentro, está adentro, lo dejé bien, acá, 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 conmigo, acá, no, no, para acá, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, le llegó otro equipo, le llegó otro equipo, Ahí viene, ahí viene, ahí viene a otro equipo, adicto han visto, ya nos vieron. Nah, como ves eso, quién sabe, pero voy a recoger todavía su cámara, Dayra. Lo que no entiendo es por qué no le tiro a el otro Si pues Creo que eran dos equipos juntos, ¿no? Es lo que se ve, güey Me pegaron bien, gacho, me Si, güey, te bajaron bien rápido Bien rápido que me tomó, que Otra masa la historia No sé si ya la tengas No, eso no ¿Aceptó de volado? ¿Es todo? ¿Primera vez? Ve la historia ¿Me lo viste? No, voy No sale nada Todavía Hasta sale Se tarde en salir No, 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 no I don't know what you're talking about No, 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 no Descubre las operaciones. Y yo lo iba a agarrar y cuando mocos me... Cayó gente arriba, eh. Families. No, 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 no , no, no, no. Ah, voy a empezar a chingar acá de esto Me voy a poner el tiro aquí Dale, dale Dale Te vas bolsa, aquí hay una bolsa Te vas bolsa Ahora sí, vámonos Vámonos, vámonos Me habla uno de los trabajadores de aquí Ahí dice Tiraron un bote de pintura en el lobby Ok, ¿quieres que lo voy a limpiar yo? ¿Qué pedo? Nomás te aviso, es que no está saliendo fácil Y quizás lo que puedas ¿Ya nos vamos o todavía no? Como veas, uh, papá, espérame Chaleco tres Ahí voy Deja, voy a las de acá atrás rápido Dale, dale ¿Encontraste otra caja o qué? No Es la única que encontré Pero traía dos chalecos Ah, irá, acá está otro Carro conmigo Se pararon ¿Dónde está? Por acá arriba de mí No ten cuidado No veo nada ¿Ya? Ah, ya lo vi Vamos Es la camioneta grande, ¿no? No, creo que era un muster En el que estaba ahí En el que estaba No, los vepales se fueron Ah, llevo ¿Cómo se llama? Paranoia Chismoso Mm-hmm Supply drop inbound Traemos gente atrás, ¿eh? Vienen peleando en la nube Pero no los encuentro Están como en las oficinas De arriba Por el 360 Oh, sí, allá viene uno Viene 351 Viene uno ya No traigo arma larga 350 ¿Del otro lado o no? Sí, del otro lado Viene Si viene Si viene del otro lado Hay que dejarlo Si vienen de nuestro lado Hay que darles en su madre Mm, sí Ya le pegó la nube Viene por la carretera Entra en el puente Ah, va en las oficinas De allá No creo que la haga Aquí enfrente Había gente No lo veo Acá están, mira Van acá Al 216 Míralos ¿Del otro lado o aquí? No, aquí Allá van brincando Mira Oh, sí Ya lo mire O quieres subir acá arriba Como veas No importa ¿Cómo quieres? ¿Quieres? Vamos por ahí Tenemos la posición Nosotros Oh, ya va bien Enfrente Sí, pero todavía Tenemos posición Nosotros Uno de ellos Tiene 50 Vamos por el Vamos por el gatito Voy por el gato Ahí viene ¿Ya te miraron? ¿Te miraron? ¿Te separaron? Ve Bajaron Para abajo Están peleando Con otro equipo A tu derecha A tu derecha A tu derecha A derecha A derecha A derecha Van para abajo Toda la derecha Lo bajé Bajé Ahí voy Ahí voy Está Está Debajo del puente Debajo del puente Me tumbó Me tumbó Me tumbó Buena 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 ¿Traes humo? No Agáchate 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 Porque viene Puchando Está abajo del puente Donde mataste Esos Ajá Está bueno Está bueno Tú aguanta Está ahí 50 Está en el árbol En el árbol Me alcanzaron A bajar Las demás Yo no tengo Chaleco Uhhh A la izquierda A la izquierda A la izquierda En el cerrito Hijo de su puta madre Quiero que voy solo Wey Valiendo Verga Ah si Yo llevo Chaleco Lo tumbó Bien Rápido Tengo que nos falta Un sniper Si Yo Alcance A bajar El otro De allá Pero No No Tengo Tengo ¡Gracias! 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 El flaco nunca entró Toda esa semana no entrado No, anda bien ocupado con su cargo No es que si Platito, donde andas? Ya es el extraño Repórtate de mandilón Repórtate al al cuarteto de los mandilones Si Lo bueno que yo no soy mandilón, eh El número uno No No, yo no soy mandilón Apenas quiero empezar, a ver qué sé Dice No soy mandilón, nada más me gusta lavar los trastes Si ¿Cuánto llevas con tu chava? Cuatro años ya No manches Y por cierto El día veinte El día veinte cumplo cuatro años El veinte de este mes Tú ya estás más que casado entonces Jajaja Jajaja Nah, todavía no Estamos viendo la soltería Nah, tú ya estás más para allá que para acá Tú ya no tienes remedio No sé todavía No llevo chaleco, eh Sí, ya vi Por aquí estaban los balazos buenos y macios, eh Se oye que está arriba Oigo gente Están abajo Oigo gente, no lo veo bien dónde está Se detecta Relocación de la zona de seguridad Es indicado No me mira a nadie No, se me hace que están abajo de nosotros ¿Ya traes el 50? No Oh my god For real Te voy a levantar ¿Que ya me tumbaron? Ya Te estoy levantando A ver si se compone Nah, yo según yo estoy en la esquina desde acá A ver si te compones ¿Ya me levantaste o no? Ya Ya ¿Me estoy poniendo vida o no? No No Ya Ya, ya me volví a sacar Todavía estoy aquí, vea Pero... Ay, ay, ay Pero van a ser los lobbies también Creo que sí, porque estamos jugando bien Ya te sacó Hasta afuera Ok Seguro Vea, mata Mira lo que me encontré aquí también Uh No me ha sacado Según aquí estoy todavía No, del lobby ya Ya no estoy Ya no estoy No, pero el número dos El uno se quedó ahí jugando Jejejeje ¿De los mandelones? Sí Es todo caos ¿De vez en cuanto es bueno? Nah, pues claro Hace que me quede ¿Ya te sacó bien o no? Sí, ya me sacó No, le voy a tener que desarmar mi pinche... ¿Tencuentón? No, la cosca Oh, la cosca, ¿te la voy a llevar? No, pues la traigo nada más que desarmé mi chalca Oh, ok No sé si es del otro lado o no De arriba viajé Sí Ahora de coraje me voy a tomar otra chela Es todo Ahorita de pura paraje por ti también voy a ir por hoy Hoy nomás Hoy nomás Que rica se siente Cuando son peques Ay que paso Ya les te digo Nada más tomas live Y es lo que te pasa ¿Qué crees? Yo odio la pinche cerveza light Yo también Estás viendo tu propio stream o no? Si pero aquí estoy en el lobby ¿Estás en el lobby? Ya está ya Tú dale tú dale A lo mejor lo ganas No quisiera Pues nunca sabes Has ganado solo Y si eso si Vamos a ver Snapchat A ver que hay Hey Puras 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 cosas No son de Dios Sí Gracias. Oye, el cincuentón. Ve, córrele. Oh no, es la aula. Oh no, es la aula. Quiero hacerle la maldad a un pinche equipo con el avioncito. A ver si lo tumbas. Mientras yo te espero, salud. 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 ¿Esto que el otro? Ay, también buenas. ¿Qué estás tomando? Modelo. Parale. Estoy jodido y arreglado. ¿Cuánta gente falta? A ver. No, Chaco. 21. A ver. ¿Uno? Uh-huh. No, no, no. No, no, no. No juegues agresivamente. No juegues. No juegues agresivamente. No juegues. No juegues agresivamente. No juegues. No juegues. No juegues agresivamente. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Márcale! ¡Unde van a ver! Vamos a ver qué trance ¿No que iban a quitar el tic-tac? Todavía no Pero si lo van a quitar o no lo van a quitar No creo Yo me lo quité Yo no puedo ver Las tarugas Volvieron a instalarme Lo que pasa Un montón de minerals Sí 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 No andamos haciendo nada, eh No, andamos bien Bien mancos Y gacho, a ver si con unas dos chalitas A ver, tienes que agarrar calor Sí, la neta que sí Con unas dos chalitas como que ya lo voy a ver Ah, la orinques Nada más me matan Me suicido Te suicidas Estaba comiendo un este Un Rice Krispie Ha llegado gente tras de ti, eh Sí, sí El área de básquetbol Ya, ya lo miré, ni una pistola aquí Tampoco llevo pistola Ten cuidado porque vienen puchando Ni una pistola, chale Están arriba, están arriba Ten cuidado Acá arriba, están arriba Acabo de ver Le voy a cambiar un ratito No alcanzo a ver ¿Dónde estás tú? Yo estoy arriba, pero ellos están arriba del otro lado Lo bajé Lo bajé ¿Dónde estás? Acá Ten cuidado, ten cuidado ¿Dónde lo bajaste? Acá, 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 conmigo, conmigo Están alrededor de él Ten cuidado A los dos Ya, a los dos Ya Por eso me caes bien Acá se me andaba dejando morir solito No, iba a chico para que sí Me la hizo porque yo pensé que Esta otra del Acá hay un chaleco, uno Si ocupas Están chingando de la colina Te aviso desde una vez Espérate A ver No hay ni carro Oh, si hay moto aquí Ahí voy Le di toda la vuelta Porque me estaban chingando de la colina Yo me dio gacho eso, pero Es la montaña, pues No, pero como quiera ya Ya te Ah, ya están en el 208 208 Ok, si me dejo voy por algo Aquí atrás La solfish Me gustan las solfish 208 215 200 Aguanta, 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 aguanta No, no te voy a dejar subir Ok, déjame pongo algo Vámonos Vete, 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 vete Están aquí a la derecha Bájate Bájate No It didn't lock in Está en el medio Está en el medio Va aquí a la derecha De derecha La casa grande De frente, de frente Ya lo vi Net call Supply drop incoming Sal, papa Sal, papa Sal, papa Sal, papa Era otra Hay dos, güey Aquí está atrás Son dos No había el otro Wey, pensé que era uno Nada más Y yo también También lejos Nada, pero yo llevaba Pendas Suficientes Cuando tiraste la granada Me bajaste bastante Porque estaba al lado Yo No manches De ahí a ti Sí, por afuera Yo estaba por afuera Pero es que me llegó Ya No me deja salir Esta madre No Ahí voy Ya salí A No meola No meüd Bueno Una Ya salí Se me acabaron las balas de las 9 Si, si vi Le dices tu primero Le estabas dando una potisa Si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si ¿A qué parte? En el barco por la parte de atrás Ya está Hijo de su madre, buen chingo de gente ¿Cambiamos? No, no, no Eso nunca Anda, sí Prefiero morir Ok, cayó enfrente del barco. También una pistola. Ok, ya agarré de silence. Ok. Ok, están en el mero enfrente del barco. Mira, te voy a hacer esto, mira, los voy a marcar para que veas donde están. Sí, mo. No inventes. ¿Cómo ves? Es un TTV, ten cuidado. Otro metiche, es otro. Vete mejor. Sí, me voy a ir, pero voy a regresar sin darlos. No, no hay más. No hay más. No hay más. No hay más. Vete mejor. No hay más. No hay más. ¡Suscríbete al canal! ¡Sitrep! ¡Circle collapse imminent! ¡Get to safety! ¡Suscríbete al canal! 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 Está abajo del tío a la derecha, ¿no? ¿No te ha escuchado? ¿No te ha visto? No, no lo he visto ¡Arriba de la piedra! A tu izquierda ¿Cómo? A ver... Checale No puedo ver la repetición ya, güey Si puedes Ok Me dio en la cabeza Según a lo que salió ahí me dio en la cabeza Nunca, con dos balas en la cabeza según me tuvo ¿No? ¡Gat! 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 ¡Gracias! 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 ¡Márcale dónde? A ver A ver A ver A ver ¡Gracias! ¡El rancho! el rancho no vamos haciendo nada caos que esta pasando? dos de las pilas no a mi me han estado bajando bien gacho si a mi tambien eh ok deja me siento ya bien porque estoy mal sentado ok arriba en las torres eh sale mira ni una pistola ni una pistola los voy a agarrar a besos ya agarre una no 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 viene por atras no 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 segundo no 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 te van a caer por arriba Sí, ya lo soy Vámonos porque... Irá Ir hasta donde está Vente, vente ¿Están dando o qué? Me estaba tirando pero... Aquí está la moto y la agárrala Le di sus... Sus quereres Al frente hay un carro Gente conmigo Arriba Ya está instalado Bueno Lo baje pero no sé dónde está el otro Ahí voy Vámonos arriba Vámonos arriba Ahí llegó, era Vámonos arriba Ten cuidado Vente, acá está mi carro Consumido mi trofeo Dale a la derecha Derecha No, 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 no Nunca la vi, güey Yo pensé que ibas a aplastarnos de eso Sí quería, güey Pero no, no Quería seguir la pinche Mira la mami Íbamos bien ahorita Ahora sí Otra chela de coraje Y si Ya me acabé la que tenía A ver, voy a traer una chelita más Ya está Ya nomás le doy A ver, espérate, espérate No se Esta me yo voy por... ¿También tú? ¿De bote o de botella? No puedo tomar yo de lata La unica que me gusta del ato es la CURSLIGHT Oh si Ahí vamos, ahí vamos jugando un poquito mejor Ok, marcale, States Ok, vamos Ya ves, te tenias que sentar mejor Si, si Vámonos Vámonos Y luego se matan al Charlie ahí solo, me va a echar la culpa Y ahí va gente, wey Hasta aquí la estoy viendo Nos ganaron Nos ganaron, nos ganaron, nos ganaron, me ganaron, me ganaron Si, si, si ya vi, retáchate Aquí voy contigo Caja En medio la agarraron No No, no me 5 No me chingo Va a ganar la partida Va a ganar la partida No está haciendo nada Se le salió No, ahí está ¿Cómo que no lo No inventes Trae a la ABR yo ¿Tienes que con ese Le iba a hacer yo? No Yo no traía nada Traía una 9 milímetros A la chiquita Y ese güey En cuanto agarró la caja Luego Luego se Se nos dejó Ahí encima Sí, sí La neta que sí Creo que es el Pinche muñeco Que no anda funcionando Bien el güey ¿Ya lo cambiaste? Ya lo cambié Anda como medio Pedra del güey Se empeña con dos chelas Mmm No te di No te di No te di No te di Vale No te di No te di No te di ¿Dónde se han enamorado? No, nada más me gusta la música. Cuando ponga esas es que entonces sí. Yo pensé que te gustaba la de un pinche combián bien loco. Soy naco, pero no tanto. ¿No? Considero todos los contactos hostiles. Cuidado de que se despegue. Abre la puerta. Al rancho. ¿Con esas roles quieres enamorar al flaco? ¿O a la poca? Me encanta esa música. Liberación, tentación, la migra, los humildes. ¿Te vienes? ¿Te mojas? Sí, sí, ahorita con esto escuchar les quiero ver cómo estoy. ¡Ay! Eres una chica fácil. Me gusta un chingo esa música. ¿Sí? Sí. La del signo Libra. ¡Ah! 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 Esta noche es en a Pancho. ¡Ah! ¡Ah! SITREP. Potencial colapso detectado. Relocación para indicar que su zona segura es advirtuada. ¡Ah! 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 Un trauma ahí. ¿Luego me regañan? No está ahorita. No, no está. Saludos a poca. Camarada poca Camarada poca Anda chupe y chupe ahorita Es que le dio celos que tú la chupaste ayer Y ahora dice, ahora me toca a mí Gracias A la madre Y pinche Jack estaba bien sabroso ayer Oye, Jack Dennis Digo, que esa madre es mi pinche Mi weakness Ten un tramo aquí Acá traigo Oh sí, yo llevo dos Puntos y aquí está Ahí está abajo Estoy buscando el chaleco En la madre Dos pinche sensores Vamos lejos Sí, sé lo que está mirando Ay, 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 ay Qué tiro Ok ¿Qué encontraste? Dos sensores Y encontré dos de Silence Juntitos Mira, otro trauma Llévatelo Ya voy a este lado Pero qué tiro Y me aventaron una chita No sé dónde están Ahí voy para allá contigo Uh, mira Ten cuidado Está arriba de ti creo Sí, bueno ¿Dónde estaba? Ahí, ahí a tu izquierda Anda abajo ¿Aquí, por aquí? Ajá, a tu derecha Por ahí Ahí está mi bolso No la calentaste No, es que me estaban llegando Uh, le llegó otro equipo Uh, ajá Uh, ajá Ouch tumbaron los dos no vi nada más esa garganta media me cupo media y lo toquemos atrás es todo y las rolas hay apoca ahí va para la apoca bien vivo ponte a cantar wey ay 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 ya que no me doy ¡Ja, ja, ja! Como que no, hoy no, hoy como que la banda no, la neta, hoy anda más acá, más relax Más Pero después de una buena peda No, es que si sigo poniendo de esas, entonces sí me voy a querer poner pedo A ver ¿Qué aquí hay en el repertorio de el caos? Una que le avientes pa'l... ¿Cómo está mal? Pero pide una pues, aviente No, 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 ahorita complace al flaco y a la poca Una naranja Una naranja que pasa el comienzo ¿Sanna Gravier? No, Juan Gravier La del flaco Está saliendo mucha pinche banda ¿Vamos? 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 Está saliendo mucha pinche banda, eh No sabes por qué No, no, no Como que mi teléfono quiere peda, pero no, no, no Arriba cayó gente otra vez, eh Sí, ya lo escuche Quisiera morirme de una borrachera ¿Tiraron minas? Sí, güey, no, es que no veo a dónde Arriba Ah, granada Oh, está arriba, está arriba de ti, arriba, arriba, arriba Vente, métete, métete No, 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 no puedo porque está arriba Está arriba de... Está arriba de... Uh Ahí está arriba de ti, arriba de ti, atrás de ti Ah, pensé que era ese, güey No No se está quedando mal el rancho, güey Y gacho, men Están apedreando bien gacho Tengo más que pensar en otras opciones, por qué no Como que no, 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 no No te concentras en esas rolas No A ver Vamos a poner la del barrio, entonces No Acordarnos Ay, Dios mío Es todo, allá donde andabas Portacub... Y canta como canta esa morra Portacubaya Portacubaya En la ciudad del cambio y como... Sin miedo al éxito Cuatro años con tu güeyito es para que ya le hubieras sacado papá En las peles, hijo Ahí voy, ahí voy Ahí voy Pero se ocupa bodorrio para eso Ah, ya más una paquiza y ya, pa' que tanto No más invitas, a ti que no estamos tan lejos No, ya tal Va a ser padrino Ya está, menos de cojines porque yo estoy medio penoso Y te iba a decir, te chupe, pero pues lo que te quieres es casar, no divorciar Pues también, ¿qué tiene? Ya... No, ya que no, conozco un chingo de gente para todo ese tipo de eventos, güey, no mami Conozco gente que renta mesas, sillas, DJs, taqueros, no mami, gusto de todo Simón Tengo abogados para divorcios también, güey, no, olvídate La cliente es lo que pida, ¿eh? Finche sicario, güey, si quieres, quizás ser también de ella O sea, espérate, déjame caso primero Ya después de la ciencia, güey, o Vamos hasta el barco allá, porque ya Hydra nos están Nos están Sí, nos ponen una madriza, güey Oigan, me dijiste arriba, güey, neta, güey, yo pensé que arriba hasta la pinches torre, güey, nunca pensé que... Yo también pensé, pero cuando lo mi... Mire que me tiró Ya los miré, el otro estaba ahí... O creo que se aventaron de arriba Tal vez sí, güey Y déjame decirte que va gente al barco Pero vamos primero que ellos, güey, lo único es que si se caen arriba nos van a querer chingar Pero ahí hay el hipoptero No, cayeron abajo Ahí va uno contigo, Charlie Ni una pistola, men Ten cuidado, ahí está uno ¿Dónde? ¡No, gracias! O ahora esto va ¡Qué! Pues le va a que te vayas, pinche helicóptero, porque mi amigo va a encontrar una pinche bazuca y te va a chingar Y se aventó el culero Están poniendo de todo Acá atrás A la derecha barco Mira los mochilas que hay aquí Si pues Hijo de tu puta madre Está abajo wey Oh está abajo Si wey Entró por la ventana Fuck you bitch Ahí está abajo Ten cuidado No Piché vato campero Me como campeón bien Me como campeón bien Gracias por ver el video. 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 Gracias. La pinche granada te chingó a ti, ¿verdad? Sí. De seguro. Y no, se me olvidó de saber que la iba a venta. Buen... Buen... Otro... Una vez llega... En la barra donde trabajaba... Llegaba un señor, güey, de feria, de una compañía de construcción. Y siempre me ponía uno de 100, güey. Y siempre me ponía uno de 100, güey. Siempre. Para dos cosas, güey. Una cerveza y que le pusiera su canción, güey. Todo el tiempo, güey. De los tucanes de Tijuana, güey. Este, la de... ¿Cómo se llama esa pinche canción, güey? De... Dejala, busco. Dejala, busco. pedo y me dio el día 100, pero se me olvidó darse de su chela, güey. Ok. Cuando le doy su chela, güey, se me olvida abrirla, güey, se me queda viendo. Dice, ¿qué quieres que la abra con los dientes o qué? Digo, no, aguánteme. Ya voy por el estafador y me dice, un buen bartender, abre una cerveza con lo que encuentre. Digo, oh, es así. Dice, ya. Y tenía el billete de a 100, güey. Le digo, cuento que con el billete te abro tu cerveza. Y se me queda viendo el viejillo, como este güey, está loco, ¿no? Y si es más, si la abres con el día 100, te lo quedas. No, mames, que lo doblo, güey. Pinche cuadrito bien chiquito y con la mera esquina del billete, ¡pum, güey! Hasta voló la pinche pincha, güey. Agarré, güey. Me chingué el día 100 y le digo, son 5 dólares por la cerveza. Le digo. ¡Qué velo chido, güey! Y no, güey. El don, el don de palabra, güey. Yo ya cuando se iba, le regresaba su billete. Le digo, tenga su billete. No, me dejaste ese apendejo, güey. Es tuyo, dije, este propina. Dije, no, ya chido, güey. Sigue apostando con un paisa. Sí, güey. No, es paisa el don, también, güey. Sí, esa me la enseñaron a mí, abrirlos con un billete. Sí, güey. Los doblas bien y lo haces como rollito. Yo los doblo en cuadro, güey. En cuadro, bien, bien, bien apretadito el cuadro, güey. Ajá. Y con la esquina, güey, para arriba, güey. ¡Bum! Ay, qué dices, ándale. Ahí, güey, sí. No, ese señor era toda madre, güey. Un chingo de risa, güey, porque en México tenía una esposa, güey, que se andaba divorciando, güey. Ajá. Venga, bien aguitado, dice, no, qué crees, dice. ¿Qué? Dice, ya me cacharon, dice, la movida, y yo así de, pues, digo, así de, no mames, pues, estoy divorciando, dice. No, dice, mi amante me cachó en la movida, dice. Y ahí unos ganaron ahí enfrente, güey. Cali atrás, sí puedes. ¿Es a ti? Le pegué, pero... Va contigo, va contigo. ¡Hijo! Me llegó por atrás, me llegó por atrás, y uno está bien, puteado. A tu derecha, abajo. Derecha, abajo. Derecha, derecha. Odio esa puta shotgun. La odio como no tienes idea. Yo también, es la única que no me gusta, man. nos están ganando las caídas, güey, es lo que estoy viendo. Sí, sí. Ni gacho, man. ¡No, no. Sí. No, no, no. No, no. Bolinos de viento. Ajá. Bolinos de viento o fiesta pagani? Fiesta pagani. Y no voy chilando. Ah, pero a la gente del estado también eso pinche música les fascina. Ya. Ah, esos conciertos de esos güeyes, no, mami. Bien chingón, ¿verdad? Y también el que me costó también un chingo, güey, fue el de... El de Boomburi. Oh, ese nunca he ido yo. Fui al de Boomburi, güey. Pero haz de cuenta que yo conocí a Boomburi por... Héroes del silencio, güey. Ajá. Entonces me regalaron un boleto, güey, mi compadre. Dice, vamos, güey. Ah, güey, no mames, güey. Dice, güey, va a estar Boomburi y va a estar Zoe. Y así le... ¿Quién es Zoe? Tú ven, güey. Sí. Agarré, güey, y le dije, ¿no es que es este? Y con el compadre, güey. Y cuando empezó a tocar Zoe, güey. No, otra pinche. Y desde ahí, güey. Juro, he escuchado el chingo a Zoe, güey. No, está chido ese. Sí, güey, pero sí es un desmadre. Y luego ese día no pagué nada, güey. Pagó todo... Le pagó todo él, güey. Máquing, güey. Y un camarada de él. Sí, güey. No mames, nos hicimos una, güey. En el pinche Aragón, güey. Imagina, ahí está bien caro, güey. Sí, no, no, casi. Parece que los quieres arreglar, puto pinche palacio. Sí, güey. Mierda. Mierda. Esa puta roga está chida, güey. Es la melandera, güey. Mierda. Márcale ahora. Vamos a Factoría, no ganamos, pero como chupamos, a huevo, como chupamos, Viene gente, eh, si, hijos de la chingada, cayeron donde siempre caes tu, ahi voy contigo del otro lado, ok, la bronca que no estoy encontrando pistolas, man, chale el Q1 aca, conmigo, mira, ahi voy, tómate con el revolver wey, Uh, esta arriba, esta arriba, me pego, espérate, espérate, esta arriba, 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 en el vidrio, Acá el de arriba a través de nosotros, vamos, voy por el, ¿Está atrás de ti o que? No, no vi donde está, ten cuidado, Lo alcance, dale, Acá viene otro wey Son dos, son dos, son dos Está a la derecha, a la derecha, a la derecha ¿Qué pedo? ¿Cuántas le di wey? Y yo ya lo hubiera puteado bien gacho, mira, deja ver checo Tenga trauma Yo le había pegado varias, man, y con la 45 cortita Si, vi wey Por eso me le fui a ese mismo Y yo ya lo hubiera puteado bien gacho, Y yo ya lo hubiera puteado bien gacho, ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 No Inventes, me acaban las balas Si vive La madre De las nueve 78 de daño Nada más le hice Eso si De puro coraje Ahorita voy por ella Ya llevo con el seisito Ya llevo el seisito No manches Z Yo en la tarde Me chingué cuatro y ahorita llevo tres Lo malo es que no he comido ¿Y te están pegando o no? No, no mami A mi para que me empede está bien, cabrón Si ayer, güey, yo solo me chingué como un seis, güey Digo que le estaba chingando a las botellas y como si nada Hay veces que toma uno y ni se la cree No, tengo un chingo de tolerancia, güey, no sé por qué Yo sé si porque estoy panso o no Porque llevo mucho tiempo Pisteando En el desmadre, güey, sí A ver, la otra vez estaba con mi jefe, güey, en su casa, güey Y tenía Miller Lite, güey No, neta, güey, me tomé como un 18 yo solo, güey De pura light, güey Y no sentía nada, güey, ni calientita la sangre Y mi jefe se quedaba así como de No mames, dice Güey, le digo, pues es light, güey Dirás que soy chismoso, pero Una vez Jugaron a un A uno de acá, bonito, ¿verdad? Ajá Y me, y me tomé seis Y con seis me, me quedé bien pedo ¿Seis lights? Seis Miller Lite Y me quedé bien pedo Me pegaron bien machin Me pegaron bien machin No sé si le pusieron algo O Yo creo sí, güey No, sí, sí, te chingaron, güey Porque no mames, güey La pinche light se estructura agua Bueno, para uno que tome modelo, güey Yeah Pero con seis ¿Tú crees? Con seis me, me quedé pedo Te hicieron la maldad, güey Neta, men ¿Con seis? Me quedé bien pedo Digo nada, man No, yo estoy con la pinche Miller Lite La que sí, la neta sí me tomó un seis Y ya siento así los pies medios aguaditos, güey Es la negra modelo, güey A mí no O la bohemia, güey ¿Has tomado la esta? La, 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 ¿cómo se llama? Boot Life Platinum La Platinum sí, güey Está re buena esa Casi no me gusta, güey Te prefiero la Mike que la Ultra Oh, sí Oh, sí State, sí, no No, no No, no, no Esa, esa Esa sí me chingo un doce Y ya Pero sí pega, machín Pero lo así en sí en sí Yo soy más de De whisky Yo soy más de, como de tequila Sí, me estabas diciendo Yeah Whisky, la neta No, no aguanto Cuando Si te aguanto unas ¿Qué será? Unas cuatro cubas Y ya con eso Ya me siento medio Me vas a salir bien barato Pero de tequila Ahí sí Una pinche botella Mi esposa, güey Si vieras para el whisky, güey El Jack Daniels y Coca, güey No, man Es cabrona, pato Otra vez ya nos ganaron a Rivera, güey Sí, la neta Fue acá atrás Ya te fuiste hasta allá, güey No, sí Pues voy a cambiar Puede regresarte Regrésate si no hay, güey No, ya Si no hay arma Y me tumbó, güey ¿Dónde se tumbó? Ahí en el garage Está bien puteado Ahí te lo vas a encontrar a tu derecha, eh Ten cuidado por ahí De frente A tu madre, güey Y es el que nos mató hace rato, eh Es el que está jugando Dale, dale Yo voy a ir atrás de la chela Ya está No, 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 no Lo bueno es que vengaste la muerte mía Si a huevo Y nada más por eso iba Bueno pues, sal Lucita Claro, por la mía Vamos, voy a ir a Guadal es la fiesta uno Tú ganalo Que todavía sigues en vivo, eh Ah, shit ¿Y qué? Que todavía sigues en vivo, eh Círculo collapsed, 10 minutos Get to safety ¿Por qué no te siguieron? Por culos Mira, ahí está la caja a la derecha Arriba A tu izquierda arriba está la caja Caja de... Sí, sí, la verde, la verde Ahí enfrente de ti Mira Ya... ¡Dios! ¡Qué mal! ¡Vamos para! Uh, esta re lejos eh Y ya vi Como se esta pegando Y ando en el helicóptero Con aim control we Aim assist Oh, es otro equipo Parece que lo mate verdad? Si, se lo dieron Ahi esta, ahi es otro equipo ahi eh Oh el pedo Por ahi van a estar eh? Ahi estan el humo Ahi esta la otra bolsa atrás eh? Ahi donde estaba ahi? Ahi A chingar me dieron a los dos? Oh si la? No, uno Porque ves que me vengaste la muerte mia Oh si Oh si Y un pinche carro Chingada man No esta looteado ahi eh? No 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 Arriba en la casa Son los dos mismos que nos mataron hace rato en Hydro Ah, sí Creo que sí Cuando me quedé yo con No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 Voy para afuera Ya esta, tienes el sol Otro pinche trauma ¿Todo? ¿Qué me llevaré? ¿La pinche mira de sniper o la mira 3? No, la 3 es la tuya Listo, la esta si No, la 3 es la tuya No, la 3 es la tuya No, la 3 es la tuya Supply drop inbound No, la 3 es la tuya 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 Echale con dos arriba si no tres. Ya me va a dar tiempo para llegar. El helicóptero a la izquierda. Ya voy. Viene su cámara atrás. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video